Música Indita mía si no me quieres Si no me quieres ten compasión Música Mira que el hombre que te idolatra Se encuentra herido del corazón Soñé que un ángel su amor me daba Música Pero yo en cambio mi amor le di Música Él me juraba que me adoraba Música Yo con el alma se lo creí Música ¿Por qué te ocultas mi bien así? Música ¿Cuál es el crimen que he cometido? Música Toda mi vida yo he sido franco Música Y siempre he hablado con la verdad Música Y desde luego que no hay motivo Música Para que pierdamos la amistad Música Bajo la sombra de aquella noche Música Música Mis sentimientos vine a ocultar Música Música Para que nadie sepa que te amo Música Cuando de amores me oigan cantar Música 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 Música